Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica express en una película Landromat del señor Steven Soderbergh, alguien que supuestamente se iba a estar retirando y está trabajando más que nunca en buena medida con la plataforma digital de Netflix, llevando a la vida una serie de historias acerca del mundo del dinero que quieren ilustrar en parte lo que pasó hace unos tres años atrás cuando se descubrió esto de Panama Papers, los papeles de Panamá, una red de compañías, entidades fantásticas, más alrededor del mundo que principalmente estaban sirviendo de propósito para lavar dinero y esta es una gran película mensaje de estar señalando con el dedo de estar denunciando una economía moderna que sea hiper complicado que está solamente para beneficiar a los grandes grupos de poder a los individuos más poderosos perjudicar a la mayoría de nosotros y un poco pedir un cambio y pedir que que de alguna manera se terminen estos lugares grises en donde operan estos criminales de guante blanco en los márgenes de la legalidad. Una de las principales cosas que hace a la película particular, uno de los diferenciadores que tiene principalmente es la meta de estar internacionalizando todo esto y crear como una especie de collage viendo diferentes historias en diferentes partes del mundo y hasta a veces tenemos como sub historias dentro de ciertas historias que por un lado lo entiendo, por un lado lo aprecio pero me parece que termina en el balance siendo en detrimento de la película, se siente como un juego de palitos chinos donde uno tira los palitos chinos y quedan como diferentes colores y cosas desparramadas por todos lados. Tenemos en parte la historia tal vez principal que tiene que ver con el personaje de Meryl Streep, que tiene que ver con una tragedia que ella sufre y está un poco intentando hacer justicia con la aseguradora que debió compensar a las víctimas. Me hizo acordar un poco a la película de Michael Moore, Zico, que nos muestra como el estar asegurado no te asegura absolutamente nada. Tenemos un momento donde tenemos una familia multimillonaria de africanos que está reflejando una postura muy de transacción continua, esta cultura de transacción que de alguna manera es un poco diferente este tipo de películas de cómo plasma una familia, un grupo de personas con muchísimo capital. O sea, no son simplemente los mega malvados de turno, me parece que le aporta por ese lado. Pero después nos vamos por ejemplo en un momento en la película a Asia, nos vamos a China para contar como una historia que tiene otra historia adentro como si fuera una muñeca rusa y no, no aporta nada. Y en ese momento nos obliga a nosotros como espectador a resetear nuestro interés y todavía no hemos cerrado la historia que se estaba contando recién y tenemos que abrir este nuevo hilo que podrá conectar o no con lo que estábamos hablando antes. Me parece que eso de tirar tantas cosas en el aire no le termina favoreciendo demasiado. Algo que me parece un poco intermedio, vamos a decir, ni bueno ni malo necesariamente, es la intensidad con que se martillan estos mensajes. Es una película muy panfletera, está reclamando acción. El final de la película es directamente, se nos está dando un mensaje a la cara, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de sutileza. La defensa de esto es que el mundo actual no está para sutilezas, puede ser válido. Y lo que yo más disfruté evidentemente es este desfile de actores que quieren trabajar con Steven Soderbergh. Meryl Streep hace un trabajo genial como siempre. Tenemos a Jeffrey Wright, tenemos a Sharon Stone en papeles más pequeñitos. Y después tenemos a Antonio Banderas y Gary Oldman que hacen un poco de presentadores de hilo conductor. Están rompiendo el cuarto muro para explicar cosas bastante complejas. Me se acuerda un poco a aquella película de Big Short. Tenemos la escena de Margot Robbie en aquella cinta, ¿no? Explicando en la bañera cosas bastante complicadas. Y después, en la parte de la forma, esto desde los movimientos se extiende a todo eso. Donde el cinematógrafo, evidentemente Soderbergh también, está tirando diferentes detalles. Cosas interesantes, tomas continuas, gráficos, animaciones que me parece que enriquecen un poco la cosa. Para resumir, para todo el talento involucrado, creo que se puede haber hecho algo mejor, con más impacto, más cohesivo. Si estuviera en cines, les diría, ahorrense el dinero. Pero como está en Netflix y está llevando un mensaje actual, importante, de la mano de grandes mensajeros. Me parece que vale la pena echarle un vistazo cuando estén en la casa, tal vez esperando que se termine de lavar la ropa. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, darle like al video, suscribirse al canal, activar la campana y dejar su comentario. Porque la conversación sin Netflix es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.